La Alcaldía del Municipio Bolivariano, General Pedro María Freites, te recuerda a las efemérides del día de hoy. Este 18 de marzo se conmemora el Día Nacional del Niño Indígena, como parte del homenaje a quienes son el presente y futuro de esos que plantaron la primera huella en estas tierras, la cual defendieron con valentía y fiereza ante la ignomia imperial. La celebración de este día data del año 1981, fecha en que inicialmente se conmemoraba el Día del Niño Wayú, el grupo indígena más numeroso de Venezuela, ubicado geográficamente en el estado Zulia, en el occidente del país. Ante la amplia presencia de grupos indígenas en el territorio nacional, la celebración se extendió al resto de los estados del país. En el año 2006 fue decretado cada 18 de marzo como Día Nacional del Niño Indígena. El monumento natural Cerro María Leonza está ubicado en el estado de Aracuy, al sur de Chivacoa. Ocupa una extensión de 11.712 hectáreas. Fue declarado por decreto número 234 de fecha 18 de marzo de 1960, con finalidad de proteger las nacientes de varios cursos de agua que brindan el vital líquido para el consumo humano de diversas poblaciones. El líquilíquí ha sido adoptado como traje tradicional de alto valor simbólico en la vestimenta del venezolano, por ser parte significativa de sus manifestaciones culturales y por estar vinculado a diversas actividades sociales, festivas y religiosas. Por lo tanto, el 18 de marzo del 2017 es declarado traje nacional por ser símbolo representativo de la identidad venezolana. Así quedó establecido en el decreto presidencial 2760, publicado en la Gaceta Oficial 6289. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Alcaldía Bolivariana del Municipio General Pedro María Freites en Facebook. Arroba Alcaldía de Freites en Instagram. Arroba Amun Piso Freites en Twitter. Alcaldía de Freites en YouTube. Y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro correo.